Hola a todos, vamos a abrir una cajita de Pokémon Terrarium, pero de la serie 8. También ya teníamos pendientes unas cajitas de esta serie. Esta es la colección completa. Y bueno, vamos a abrir una. Si nos encontramos con las que nos faltan, vamos a agarrar esta. Para abrirla. Aquí nos encontramos con Hirachi. Y con Pikachu. Ahí acostallito con Furret. Creo que sí es Furret. Están ahí los dos disfrutando. Aquí está la mitad de la colección. Y la otra mitad. Igual estas vienen con cinta. Vamos a destaparla. Con mucho cuidado. Y... A la vista de todos ustedes. Aquí también tiene otro. Ya se me había olvidado. Bueno, con mucho cuidado. Ahí no sale. Listo. Y a la vista de todos ustedes se hace algo rojo. Déjame en los comentarios si adivinaste que Pokémon es. Vamos a sacarlo solo por un momento y mostramos que viene igual con la ilustración, con la colección completa. El dulcecito. No sé si es goma de mascarna, no sé si es un caramelo. Yo creo que ese nomás hay que conservarlo porque tampoco sé desde... Desde qué año está esta colección. Y aquí nos encontramos con la Pokebola. Entonces, si adivinaste... Y si yo sé pronunciarlo bien, se trata de... Seasaur. Y si mal no recuerdo, a menos que... Que me equivoqué, es la evolución de Cypher. Del Pokémon verde que también tiene alas, que parece como mantis religiosa. Y creo que le dabas una piedra o algo especial para hacerlo. Para hacer que evolucionara. Está bien bonito. Con sus detalles, su carita. Sus alitas, sí. No sé dónde trae. Aquí. En esta parte de aquí, no sé si se alcanza a enfocar bien. Vienen las letras de... Marca registrada Nintendo y Pokémon. Ojalá que sí se enfoque bien. Y con respecto a la... A la Pokebola. Ah, ya la encontré. Igual. Completamente transparente. Tiene con su elemento de tierra. Bien, bien detallado. No sé si es viento o es agua. ¿Por qué quedaría de esa forma? Con su poder. Y ese detalle de la tierra abierta. Está muy, muy padre. Porque me imagino que por ahí se va a sumar uno de estos poderes. Y bueno, acabamos de sacar a Scizor. Igual si lo pronuncié bien. O déjame en los comentarios cuál es el nombre de este Pokémon. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Si coleccionas, que coleccionas. También te invito, aprovechando este momento, que te inscribas al canal. Si aún no lo has hecho, que le des clic a la campanita. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y ya sea que veamos el contenido de una cajita. Videojuegos retro. O practiquemos dibujo. Agradezco tu tiempo. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias!